Por el amor de una mujer Hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer Como un sueño todavía En ver Y en ver Pero sé que me pierde Y estoy seguro Y en ver Te amo Te amo Gracias por ver el video.